Nos vamos al Gran Buda de Lesan en Tuk-Tuk. Aquí vamos, todos flipados. Buenos días, acabamos de llegar al Gran Buda de Lesan. El objetivo de este viaje, todo lo demás bien añadido. Vamos a verlo y nos está esperando desde hace años. ¡Go! Os presento al Gran Buda de Lesan. Vamos a empezar diciendo cositas, su cabeza. Las bolitas que tiene en el pelo, pues tiene 1.021. Tiene 17 metros la cabeza de alta y 10 de ancho. Y las cejas miden 18 pies. Hoy es 28 de marzo. Son las 11 de la mañana y no hay nadie. Pues poquito a poquito vamos a empezar a bajar las escaleras hasta los pies del Buda. ¡Vámonos! Las manos de paciencia. Hay mucha gente para bajar. Bueno, no es que haya mucha gente, lo que pasa es que van despacito. Según vamos bajando, cambia bastante la visión del Buda. Así que ir atentos todo el camino. Es una pena que tenemos el sol justo encima del Buda. Pero bueno, lo estamos viendo, lo estamos disfrutando, lo estamos sintiendo aquí cerquita al vuestro. Súper recomendable. O sea, me está flipando. Lo prometido es deuda. Marta, ¿cuánto mide el Buda? Pues nada más y nada menos que... Lo diremos en el próximo vídeo. No, que no. 71 metros de alto. Casi nada. Pues aquí lo tenemos. El gran Buda de Lesan. Precioso, posando para nosotros. Os voy a enseñar las escaleras enteritas. Y cada cuadradito que veis, es una representación de Buda. Algunas ya están prácticamente irreconocibles. Vale, hasta allá arriba. Y ahora, todo lo que hemos bajado, hay que subirlo justo por el lado opuesto al que hemos bajado. Nos despedimos del gran Buda de Lesan. Nos da mucha pena irnos. Sí, está gustito aquí viendo. Sí, es enorme. Aunque el pobrecito está hecho polvo. Está hecho polvo. Y ahora, pues íbamos para abajo. ¡Una cueva! Bueno, vamos a ver por dónde salimos. Pues este es el caminito para salir del Buda. Vamos por dentro de la montaña y ya salimos a la par del río. Pues no nos vamos a librar de subir, Marta. No, no, ya sabía yo que no. Vale, pues estas son las escaleras de subida. Si podéis un par de semanitas de ejercicio antes de venir, os van a venir muy bien. Mira, cuando subís ya no veis el Buda, o sea que a la bajada aprovechad para hacer todas las fotos. Os tengo que decir que esto no es solo el Buda de Lesan. Es todo el área que es preciosa. Llena de montón de Budas, cuevas, templos, bosque. Es el bosque reservar bastante tiempo para visitar esto bien. No vengáis corriendo, veáis al Buda y os vayáis. Yo sigo viendo. Y al final de estas escaleras tenemos el hall del Golden Buda. Y aquí tenemos al Buda dorado, que lo están reparando. Detrás mío hay un montón de carpinteros haciendo historias. Y fijaros las pedazos de vistas que tiene el Buda. Sorpresón. Nos acabamos de llevar a Sorpresón. Pagando una entrada de otros 80 yuanes, tenemos acceso a, según ellos, many, many Budas en la cueva. Vamos a ver ahora mismo la cueva de los 10.000 Budas. Que yo no sé por qué, no sabíamos que esto existía. Pero es, vamos, espectacular es poco. Vamos a verlo y decidís vosotros mismos. Y os presento al Buda sentado. Excavado dentro de una cueva más grande del mundo. 33 metros de Buda. ¿Qué os parece? Uf. Como podéis ver, está todo, todo tallado. No queda ni un centímetro cuadrado sin tallar. Qué chulada. Sí. 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 Y esta es la Fishing Area. Ahí están pescando. Sí, justo donde más corriente hay. ¿Ya sabéis la historia del Buda de Leshan? Pues el Buda se construyó porque había mucha corriente y salgaban los pescadores. Y para que les protegiera, construyeron el Buda. Y dicen que funcionó. Pero la verdad es que con todo lo que sacaron de la montaña, lo echaron al río. Y cambió el cauce y cambiaron las corrientes. Que ayudó mucho. Y ya está. Bye, bye Buda de Leshan. Y no solo el Buda, porque casi es más bonito lo demás que el Buda. Y es lo más desconocido. Así que venid y visitadlo todo, tanto todo el área escénica como el Gran Buda. Yo me voy, que ya lo he visto todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos! ¡Gracias!